Música Bueno, vámonos ya con lo de Lili Estefan Entonces resulta que les digo que estaba pasando un ciclón por Miami Tal cual, pasó un ciclón, no sé qué De hecho, en el rumbo donde vive Lili Estefan Que se quedaron hasta sin luz toda el área Entonces ya sabes todo lo que se complica y demás Y andaba ya muy metida en todo ese rollo Por su parte, ya ves que en este programa del Gordo y la Flaca De un tiempo para acá ya, nomás se dedican a tener vacaciones los conductores Y ya meten a uno, a otro, a otro, a otro Ya el Gordo y la Flaca ya cada quien quedó por donde quiso Bueno, el Gordo de Molina andaba de viaje En otro lado andaba quien sabe donde Bueno, el caso es de que para esto Semanas antes ya empezaba el rumor De que la relación entre Lili Estefan y su marido Lorenzo En ese momento, su aún marido Pues que no andaba bien Que él andaba poniéndole los cuernos Que allá en Miami decían Le está poniendo los tarros Ah, parece que los cachos Y los cachos Es que son las dos Que le puso los cachos Que le puso los tarros Entonces bueno Lo que fuera, pero al caso es lo mismo Le estaba poniéndole Eso estaba muy fuerte Y resulta que tú sabes que Miami Principalmente pues es la zona de los paparazzis ¿No? Y lo saben también en el programa El Gordo y la Flaca Porque justamente Uno de los programas que ha comprado Durante más de 20 años Montones de paparazzis Pues ha sido el Gordo y la Flaca Univision ¿No? También es así que crearon ahí En el Gordo y la Flaca La sección Cachamos ¿No? Cachamos ¿Y a ti te compraron paparazzis? A mí muchos Sí, claro Pero le compraban a O sea, fueras paparazzi O fuera que por un ratito de suerte Te encontraste a Juan de las Pitas En algún lugar y lo grabaste Te podían comprar el material ¿No? Y fuera que estuvieras en Miami Que estuvieras en México Que estuvieras en España Que estuvieras De cualquier país De donde estuvieras Te compraban el material Si era bueno ¿No? Bueno Pues resulta Con que Empieza a correr el rumor Entre los paparazzis ¿No? De que por ahí Lorenzo Loazes Tiene su Su querer Y que no es Lili Estefan Y demás Bueno Entre los rumores Que hubo en aquel momento Es que era una jovencita Una muchachita Que trabajaba en un table Luego hubo quien llegó Y dijo No, anda con una chica Que tiene antena Ay, hijo de la prena En serio Sí, que se parece a Lili Estefan Así, embrujona Y ya sabes ¿No? Tosca Bueno No, pues cuando dijeron esto Dijeron No, pues el paparazzi Va a costar más Imagínate que sea con una Con antena Cuesta más El paparazzi Claro Pues empezaron A seguir Algunos paparazzis A Lorenzo Loazes Esto antes de que llegara El ciclón Luego llegó el ciclón Y siguieron Y todo Lo anduvieron persiguiendo Por todos lados Y resultó con que Nunca podían Agarrarlo con nadie Lo veían entrar A un restaurante solo Lo veían salir Del restaurante solo Lo veían entrar A un hotel solo Salía de un hotel solo Este Iba A X lugar Solo Todo Tiempo Fue Pero cuando se te mete La idea Y que aparte Está ya como Muy fuerte El rumor De que pudiera Estar poniendo Los carros Y que te puede Generar buen dinero Pues a ti Como paparazzi Se te mete Más la idea Algo trae Y lo voy a caer Y lo voy a caer Y lo voy a cachar Y hasta lo tomas Como un reto Yo como un reto Como Ah hijo Es más listo Que yo No Bueno Pues resulta Que sigue La carcería Pero empiezan Algunas veces Eran como Muy obvios Otras veces Lo hacían muy bien Y resulta Que hubo un paparazzi Que lo hizo muy bien Se escondió muy bien Fue muy discreto Este Y así Y un día Resulta Con que Se ven en un restaurante La mujer Y Lorenzo Lo hace Que por cierto Debo decirles Que si era Una muchachita No No que trabajara En el table Eso no lo tengo confirmado Pero si era Una muchachita Una cubana Jovencita Veinteañera Para Lorenzo Lo hace Que es de la edad De Lili Más o menos Estaba chiquita Fácilmente La mitad de edad Bueno Chiquita Que tiene O tenía Bueno Tiene Obviamente Pero ya tenía En ese momento Una niña Chiquita También Que es muy bonita Me dicen Y que también La muchachita Muy muy bonita Cuerpazo Ya sabes Cubanaza De fuego Muy guapa Bueno Pues entonces Están en En un restaurante Pero se para O sea Sin que se viera Que había una relación ¿No? Punto Pero algo estaban Festejando No sé si era Un aniversario Entre ellos Una buena noticia Un negocio Ve tú a saber Que festeja Pero algo ya festejas El caso es de que Ya se sale Primero del restaurante Y se va caminando ¿No? Se hace la disimulada Ya que siente Que ya Que nadie la vio Ni entrar Ni salir Ni nada Se va hacia Un camellón Que hay muchos Lugarcitos Así allá En Estados Unidos Que son los lugares Por donde sacan La basura Los negocios O donde se estacionan Los empleados Como camellones Solos ¿No? Camellones Pasillos ¿Qué son? Como pasillos ¿No? Pasajes así Solos Bueno Se va ella por ahí Se esconde por ahí A esperar a Lorenzo Que él iba a pasar Supuestamente por ella Este En su carro Pero resulta que Lorenzo Sale del lugar Y empieza también A caminar Sin carro Empieza a caminar A buscarla A ver dónde está Y llega hasta Dónde está ella Y obviamente Estás en un lugar Donde ves Que estás completamente solo O sea Para donde vuelte A saber no hay nadie ¿No? Lo más lejos Están pasando carros Están pasando gente Hasta allá Bueno Pues se les hace fácil En ese lugar En ese callejón Mira ya me corrigió aquí Sarina López Gracias Sarina Bueno En ese callejón ¿No? Que volteas a ver Y no ves a nadie Pues se les hace fácil Darse sus besitos Y sus abrazos Y todo Y no sé qué Sin imaginar Ni ver Ni darse cuenta Que el paparazzi Estaba bien escondido Y el paparazzi Empieza No Ya sabes ¿No? A todo lo que da Dijo No que no Bueno Pues aquí Me chicharrón Estruena Bueno Se van Ya El paparazzi Ya agarra camino Un telisco De la vida Con todas sus fotos Que las fotos Solamente son eso O sea No Ni hubo metida de mano Pues era mucho amor Lo que se veía Nada más Bueno Pero el fajesito Sí Pero finalmente Era un hombre casado Con otra mujer Y un hombre casado Con una mujer Muy famosa ¿No? ¿No? A nivel internacional Bueno Pasa ya eso Él ya tiene su material Fíjate lo que hizo Este paparazzi Que a mí se me hace Una cosa muy decente ¿Por qué? Porque si tú te has dedicado A venderle material Al gordo y la flaca Se me hubiera hecho desleal Que hubiera sido Vendérselo a la competencia ¿No? Lo primero que hace Este paparazzi Es ir a ofrecer Estas fotos A Univisión Al gordo y la flaca Y les dice Oigan Yo tengo estas fotos De Lorenzo El marido de Lili Y no sé qué Y así, así, así Ah, pues ¿Qué crees que dijeron En el gordo y la flaca? ¿Qué? Que era chantaje Que se querían pasar De listos con ellos Que se las llevara Y no iban a comprar nada Bueno El señor dice Bueno Pues ni estoy chantajeando Ni nada Solamente que este es mi trabajo Estuve trabajando Mucho tiempo En esta historia Que venía sonando Desde hace tiempo Logré tener el material Y lo vendo Pues no lo quieren comprar Están Como ha vendido Otras cosas Como les he vendido Cualquier material Que volvemos al tema Si le hubiera llevado Las mismas fotos Pero que era el marido De otra famosa Ahí sí se lo hubieran Comprado inmediatamente Y no hubiera sido Chantaje Y no hubiera sido Chantaje Pero como era Lili Estefan Entonces hay que tener Cuidado Y era un chantaje No te pases Bueno Lo mandan a volar Al paparazzi Pero inmediatamente Le hablan a Lili Estando ella Allá batallando Que no tenía Ni para ver De dónde se prende Ni cómo prender Una lámpara Ni cómo prender Una fogata Ni nada Le llaman Y le dicen Te tenemos que decir esto Acaba de venir Tal paparazzi No sé qué Y nos vino a vender Esto Esto Y esto Y es Lorenzo Lo hace Es tu marido Y se ve claramente Esto Esto Y esto Bueno La otra Se pone Fúrica Enfurece ¿No? ¿Cómo crees? Que no sé qué Obviamente Me imagino Que ella ya Como que Ya traía Ya se la sabía Claro Pues sí Digo No son tontas ¿No? Las mujeres Se dan cuenta Muy rápido Pero Este Pues de ahí A que te lo confirmen Hasta con fotos Es otra cosa Bueno Obviamente Ella también se enoja Y también dice Que es un chantaje Lo que quieren hacer Y no están dispuestos A pagar No compren nada Por favor Yo voy a ver Qué hago Y no sé qué Y bueno El paparazzi Sigue ofreciendo Su material En otras cadenas Y nadie Quiso comprarlo Y no quisieron Comprarlo Algunos Porque decían Es que no voy a No voy a A darle rating A mi competencia Porque si yo saco Esto en mi programa Luego luego Todo mundo va a querer Ver qué pasa En el gordo y la flaca Y no me van a dejar De ver a mí Y hubo otros Que no quisieron Que por miedo A Lili Que porque Lili Que muchísimo dinero Millones Los Estefan No sé qué Y pues Si te cierras Las puertas Los Estefan En Miami Tienes las puertas Cerradas De casi todo Miami O tenías En ese momento No sé ahorita Como esté Pero bueno A muchos Les dio miedo Y no lo compraron Bueno El otro pobre Ya estaba Que se tronaba Los dedos Porque dijo Tanto andar dando vueltas Para que nadie Lo cono quiera Pues peor Bueno Pues ya El caso es de que Obviamente Me imagino Lili habló Con el marido Se dieron un agarrón Seguramente Y todo lo que tú quieras El caso es del que El 14 de septiembre Del 17 Aparece Lili Estefan En el gordo y la flaca Con una cara Que bueno Decías ya que llore Por Dios O que pase algo ¿No? A decir que era Lo peor Que estaba viviendo En su vida ¿No? Lo que nunca Le hubiera deseado A nadie Y entonces Anunciaba Su separación De Lorenzo Loases Después de 28 años De matrimonio Y con dos hijos En común ¿No? Entonces que para ella Pues había sido Un trancazo Porque no se lo esperaba Porque este Pues ella pensó Que era para toda la vida Y bueno Ya sabes Pero nunca dijo Motivo Solamente dijo Que pues Ya las cosas No estaban funcionando Ya se acabó Lloró Y toda la cosa Ok Hasta ahí pasó Después resulta Fíjate Eso fue en septiembre Del 17 Ok Después resulta Con que en abril Del 18 Lorenzo Loases Es el que solicita El divorcio No fue ella Fue él El que le pide El divorcio Para esto Durante esos meses De septiembre A abril Ya ellos Habían platicado Ya habían llegado A acuerdos De cómo se iban A dividir las cosas Y todo lo que tú quieras ¿No? Ya habían como Empezado a negociar E hicieron Un convenio Entre ellos dos De cómo iban A repartirse Las cosas ¿No? Sí Los dineros Él se dedicaba A tener Junto con su familia A tener Este Carwash De esto De lavado de autos Lavado de autos Ya sabes Con máquinas Como lo hacen Ahí en Estados Unidos No creas que nada más Tener a diez muchachitos Que le estaban A lavar carros Sino con su maquinaria Y toda la cosa ¿No? Y dicen que tenía Ya varios Este Toda la familia de él Ya tenían muchos Carwash En la Florida Bueno Tengo entendido Que los de él Los vendió Y se fueron a michas Aunque no le correspondía La mitad A Lili Porque obviamente Una parte Él ya la había arrancado Siendo soltero Y la otra parte La agrandó Estando ya casada Con Lili Casado con Lili ¿No? Sin embargo Que él dijo No hay problema Yo te doy la mitad Y ya Para que estemos Todos tranquilos Bueno Se repartieron Todas las cosas ¿No? Este Tenían dos propiedades Dos casas Valuadas Cada uno Más o menos En un millón Y un millón Trescientos mil dólares Cada una Por ahí Que si haces cuentas Pues es un mineral La de un millón Trescientos Es justamente La casa Donde ellos vivían ¿No? Y donde hasta el día De hoy Sigue viviendo Lili Estefan El caso es de que Ya ellos Hacen su acuerdo Y todo Y en abril Del dieciocho Mismo La casa Donde ellos vivían Que estaba A nombre De ellos dos Pasa a ser Propiedad De Lili Estefan Sola Como parte Del acuerdo Que ellos Que ellos Habían Habían Ya tenido ¿No? Y al que llegaron Miren Les voy Les voy a enseñar La casa Una toma aérea De la casa De Lili Estefan Mira Lili Que bonita Se ve Y grandota ¿No? Ve que bonito Quiero decirte Que esta casa Tiene Creo que Cuatro O cinco Habitaciones Tres baños No sé qué Este Todo Todo muy Muy grande Muy bonito Muy Muy espacioso Pero además Tiene Como un área Como un tipo Terracita Que da Hacia ese lugar Que es para navegar Es como un lago O un río No sé qué sea Incluso Tiene su Su Lugarcito Para un yatecito Una lanchita Algo chiquito Que ahí la tienen También Y ahí puedes Estar comiendo Desayunando No sé qué Y después Te trepas a tu lanchita Y te vas Y luego desboca Eso en el mar Bueno Está increíble ¿No? Obviamente Pues esta es la casa De que te digo Que está evaluada Al día de hoy Sobre un millón Trescientos mil dólares ¿No? Y es donde vive Lili Estefan Y que desde abril Del dos mil dieciocho Pues ya se la Se la quedaron ellos ¿No? Solamente ella Digo solamente Ella se la quedó Bueno La otra casa Hasta el día de hoy Sigue estando A nombre de los dos Que es más chiquita En realidad En realidad ellos En realidad ellos Lo que quieren Es ya hacer Oficial El divorcio La separación Firmar y demás Pero ellos ya Tienen un arreglo Previo ¿No? Que es el contrato confidencial Que hicieron Entonces lo único que hacen Es presentarlo Es presentarlo ante la corte Se enterar Y se enterara Cómo quedaron las cosas Bueno Pues hacen este Este rollo Del divorcio Quiero decirles Que eso fue el diecisiete De abril del dieciocho Fue apenas en enero De este año Hace cuatro meses En enero Cuando por fin salió Ya la La ¿Cómo se dice? El diciembre La resolución final Ya del divorcio ¿No? Ya Ya queda Ya En enero del dos mil veinte Quedaron oficialmente Al día de hoy Ya es el exesposo Y la exesposa ¿No? Ya oficialmente Bueno Pero que viene un problema Y en febrero De este año Otra vez el marido Tuvo que meter Una motion Le llaman allá En Estados Unidos Que es como una Solicitar una audiencia Para aclarar un punto ¿No? Digámoslo En mexicano En enero Firman el divorcio En febrero Ya está otra vez Porque hay pleito Y ahí les va Que resulta Que el juez Le pidió A Lili Estefan Que le tenía que pagar A su marido Lorenzo Loazes Cuarenta y cinco mil dólares Más gastos Que se generarán Por el divorcio Por el Gastos de abogados Por otro tipo de costos Que se generaran Por intereses Por esto Por lo otro Por lo otro Cuarenta y cinco mil dólares Que es alrededor De un millón de pesos A pesar de que Quien lo solicitó Fue él Sí Aunque lo solicitó Acuérdate que En Estados Unidos Checan mucho Cuánto ganas tú Cuánto gana ella Ajá Y se dice incluso Que dentro del acuerdo Que hubo entre ellos Lili le tiene que pasar Una mensualidad A Lorenzo O sea Como apoyo ¿No? Porque ya gana Más que él Bueno Total Que cuarenta y cinco mil dólares El juez dijo Tú se los tienes que pagar Se los tienes que depositar Tal día Tal hora Cuarenta y cinco mil dólares Punto ¿No? Pues qué pasó Que Lili Estefan No pagó Los cuarenta y cinco mil dólares Entonces en febrero Lorenzo Loacés Solicita Y le dice al juez Oye Necesito Que me ayuden A cobrarle a esta señora Los cuarenta y cinco mil dólares Porque ahora no nada más es eso Es Ya 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 obviamente Hay que sumarle intereses Y hay que sumarle otros costos Que ya se generaron Por el retraso de esta señora Porque nuevamente Tuve que buscar abogados Nuevamente Tuve que mover cosas Nuevamente O sea Que ahorita Ya estamos hablando De más dinero ¿Ok? Más Más la mensualidad Si es que ya se la tiene que dar Exacto Que ahí estaba Dios Ese Porque ese es el acuerdo de ellos El 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 que está Privadísimo ¿No? Pero bueno Cállate que lo que sigue Que resulta Que además de que debe este dinero Lili Estefan Que no ha pagado Pues resulta con que También Este señor Lorenzo Loacés Menciona En 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 esta Segunda parte del divorcio Dínamelo así Menciona Que dentro del matrimonio Y dentro de este Trámite que hicieron de divorcio Que hubo vandalismo Por parte de Lili Estefan con él Ahí te voy a decir Que significa vandalismo En Estados Unidos En este caso de un divorcio Vandalismo significa Que quizá en una riña En una discusión que tuvieron La persona La persona Aventó cosas Tiró Hizo destrozos En la casa O te rayoneó el carro O O te pintara Las cosas O te quemó Pueden ser mil cosas ¿No? Cosas de vandalismo Que pasan Entre Entre ustedes Entre dos personas Entre el matrimonio Dice Que Lili Estefan Hizo ese tipo de cosas Con su marido Con Lorenzo No especifica claramente Cómo se dieron Las situaciones Pero sí Aclara Lorenzo Que hubo vandalismo Por parte de ella Dice Pero no importa Ya eso ya pasó Ya no me importa recordarlo Lo que quiero es que me pague ¿No? Y después Lo que también quiere Este señor Es que le permitan Entrar a la casa Donde vivían Pues para que pueda Sacar sus pertenencias Para que pueda Hacer el inventario De que todo está Como es Y llevarse lo que a él Le correspondía Y que ya todo Quede bien Como debe de ser Porque tampoco Lo deja entrar Lili Estefan A la casa En la casa Pero además También está pidiendo Este señor Que Lili Estefan Debe eliminar Debe borrar Debe desaparecer Debe Deber la manera De que no exista Un mentado Correo electrónico Imagínate ¿Qué correo electrónico Debe ser Filipe? Para que tú le digas Al juez Yo acepté Separarme Y acepté Los términos A los que llegamos Pero Que me pague Esto Y que además Borre el correo Electrónico Pero Pero que borre Un correo O que borre Una cuenta De correo No Ahí Y ahí yo entiendo Que es un correo Electrónico Un correo Que de qué será Sabrá Dios De quién hablará Que sabrá Yo no sé Si sean las fotos Mentadas Yo no sé Si sea otra cosa No No tengo idea Pero hay un correo Electrónico Entre Lili Estefan Y Lorenzo Luazes El ex marido Que está de por medio Entre ellos Originándoles problemas Posteriores Al divorcio Al divorcio Ahora Las tres cosas Que Lorenzo Luazes Está pidiendo Son esas Los 45 mil dólares Más intereses Más gastos El que entre a la casa Hacer su inventario Y sacar sus cosas Y que borre El correo electrónico Lili Estefan A ninguna de esas cosas Quiere acceder Lili Pero Pero si era un acuerdo Que ya tenían En donde ella tenía Que pagarle Hasta la mensualidad Y todo Y tampoco es que No tenga dinero ella Pues obviamente Estamos hablando De una de las familias Pues más acaudaladas También allá Entonces De que tiene Tiene ¿Por qué no lo ¿Por qué no lo ha hecho? Si además de todo Se lo está pidiendo El juez Pues quién sabe ¿No? Eso sí Quién sabe Lo del tal correo Pues está bien raro Mi George Porque ¿Qué puedes poner En un correo? ¿Qué información? ¿Qué tipo de De cómo tú dices? De quién estarán hablando Como para que esté pidiendo O a lo mejor Son imágenes Ahí sí para que veas Muy comprometedoras Que pudieras Llamarlo de alguna manera No sé No tengo idea Pero él quiere eso Ahora Hubo otra Después Fíjate En enero Firman el divorcio En febrero Pone lamentada Motion Para aclarar esto Y en marzo Diecisiete de marzo Pide otra motion Para seguir Con este Con este relajo Porque sigue Sin resolverse nada Y ahora Tienen otra El primero de agosto De este año Que yo deduzco Que la de agosto En realidad Va a ser para ya Definir todas las cosas O arreglar las cosas Porque en agosto Su hijo menor Ya se convierte En mayor de edad Pues me imagino Que ahí tienen que ir Y arreglar algunas cosas Que tienen que ver Con el muchachito Que es para eso Por eso ya está Ya está súper confirmada Para el primero de agosto Pero Estas que han venido pasando Mientras va ocurriendo el año Pues es porque A fin de cuentas Todavía tienen cosas pendientes Que no han podido arreglar Y ahora dices ¿Por qué no han pagado Lili Estefan? Pues yo creo que Nomás por llevarle la contra Pues sí Porque acuérdate Por ejemplo Lili ¿Cómo le echa de habladas A la pobre Didi Irina Baeva? Que es una descarada Y que no sé qué Porque Irina Anduvo con un casado Y no puede nunca Meterte con un casado Y un casado No sé qué Mira Total Pues haya estado Con la jovencita Haya estado con una de antena Haya estado como Te puso el cuerno Pues claro Y ya llega una cuerda Por tus hijos Ya cada quien lo suyo Y adiós Y mira Légale Mejor que te tenga de lejos ¿Para qué te quiero aquí Poniéndome los cuernos? ¿No? Y ya Pero trae ese rollo Como que no logra Sacar ese coraje Que trae Como que no logra Perdonarle Como que no logra Superarlo A fin de cuentas Y entonces está viendo La manera Pues de finalmente Irlo fregando ¿No? Nomás por molestar Y por eso seguramente No ha pagado El problema es Que sabes que en Estados Unidos Te dan chance No quieres pagar ahorita Ok Te damos otro tiempo Ok Pasa el tiempo Y esto Y no estás cumpliendo Y no estás cumpliendo Y después ya no es de que Si quieres o no quieres Ya es de que van Y te agarran Y hasta el voto Vas a dar Por no cumplir En Estados Unidos Entonces O te embargan Pues te pueden embargar O yo no sé Dependerá Del caso Que a que te Te puedan someter Pero de que tienes que pagar Tienes que pagar Y más porque lo dijo un juez Entonces Ahorita estás en la situación Y todo por no llegar a un acuerdo Y lo peor de todo ¿Saben qué? Que este Lorenzo Lo hace Ya ni siquiera anda con la cubana Ahora anda con varias Sí Bueno pues es que Ya lo han agarrado Pero varias Y ahora sí Ya no le importa Dejarse ver Y dejar su foto No pues ya Ya está divorciado Ya que me importa Pues mira la vida loca ¿Para qué le hacemos faltar a Hugo? Pues sí Y en eso está todo Todo Ay Dios mío Y ahí En eso está todo el pleitazo Entre Lili Estefan Y Lorenzo Lo hace su ex marido ¿Cómo ves? Pero Pero pues quién sabe Mira Es una manera también Muy Muy maquiavélica De repente De no dejar ir a la persona Porque a lo mejor dices Bueno pues no No va a estar conmigo Está bien Ya lo acepté Pero tampoco Se la voy a dejar fácil Tampoco Lo voy a dejar Que la disfrute tanto Tampoco O sea Es de alguna manera Como mantener todavía Cierto vínculo Y estar duro Y dale Porque pues te digo Por falta de dinero No creo que sea O sea Ya las cosas Las hubieran solucionado Ya vete Y haz de tu vida Lo que quieras Déjame a mí Igualí Puedo rehacer mi vida Y tantán Se acabó Pero cuando no sueltas Y no dejas ir Ahí están las cosas Ay que hueva Para tú dijeras Es un cuerazo Pues también Yo definí Bueno Los dos Pero Los dos No no Ni al caso Ay Dios mío No pero Ahora Con eso De que todo se filtra No dudes Que en cualquier ratito Mi yo Sale por ahí Aquí la cosa Es que nadie lo sabía Nos estamos enterando El día de hoy Así que después de esto Pues O lo guardas bien Lili Estefan O bórralo Porque cualquier chico rato Vale borro el correo Pero mira Que de todas maneras Como quiera Yo hasta donde sé Lili salió muy Muy beneficiada Con lo que tenía este señor Pues si la benefició bien No tuvo problema En decir Órale ¿Quieres esto? Adelante Órale esto Adelante Con tal de él Llevar la fiesta en paz Y firmar cuanto antes Y divorciar Y ya Pero la que Como dices La que quiere seguir De alguna manera Irenesia Pues es la Esta Lili Estefan Así que bueno Pues a ver si ahora No nos echan las habladas Fili Porque ya ves Pero pues aquí De este lado Ya estamos acostumbrados Esa es la realidad Pues si A esto nos dedicamos Hermana Lili Así que ni modo Pues ya nos enteramos Hermana Lorenzo También saluditos A llorar tú Tienesia Y ya estáis Tienesia 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 Tienesia